Hola a todos, yo soy Liz de C.L. Accessories, el día de hoy vamos a realizar el tutorial de estos hermosos y prácticos botones con gen duo, super duo, cristales y mostacillas. Les invito a todos que se suscriban al canal, si aún no lo están, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, así también que nos sigan por las redes sociales y nos continúen enviando las bellezas que realizan con los mismos. El día de hoy vamos a hacer este tutorial en colaboración con la tienda Big Park, gracias a ellos por enviarnos estos materiales. Vamos a necesitar por arete 5 cristales número 3, 5 super duos, 5 gen duo, vamos a estar utilizando cabuchón número 12, mostacilla 11, un topo de palito y vamos a necesitar aguja e hilo de mostacilla. Estoy utilizando número 11 en la aguja y número 8 en el hilo. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es tomar un gen duo, vamos a tomar entonces 3 mostacillas, vamos a tomar otro gen duo, tomamos un super duo y tomamos 3 mostacillas, así. Llevamos hacia el final, vamos a pasar entonces por el super duo, que nos quede así. Y ahora vamos a amarrar. Una vez que lo tenemos amarrado, miren como nos queda así. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por el gen duo hacia la parte de abajo. Vamos a tomar 3 mostacillas más y vamos a subir. Nos va a quedar así. Vamos a tomar aquí un super duo y 3 mostacillas más. Vamos a tomar entonces a pasar por el super duo. Aquí vamos a tomar entonces otro gen duo. Tomamos 3 mostacillas más y subimos por el gen duo anterior. Vamos a pasar también por el super duo. Y vamos a pasar entonces por las 3 mostacillas para bajar al gen duo nuevamente. Pasamos las 3 mostacillas más y bajamos nuevamente al gen duo, pero solamente por el gen duo. Vamos a repetir otra vez. Vamos a tomar 3 mostacillas. Vamos a subir por el gen duo. Vamos a tomar un super duo con 3 mostacillas más. Vamos a bajar por el super duo. Vamos a tomar un gen duo. Vamos a tomar un gen duo. Y vamos a tomar un gen duo. Y vamos a tomar un gen duo. Y vamos a tomar 3 mostacillas más. Subimos solamente por el gen duo, por el super duo y pasamos por las 3 mostacillas. Y vamos a bajar por el super duo. Y vamos a bajar por el super duo. Igual vamos a pasar por el gen duo. Subimos con 3 mostacillas. Ya tenemos 4. Aquí hacemos lo mismo. Subimos con el super duo. Tomamos 3 mostacillas. Bajamos igual por el super duo. Tomamos un gen duo. Tres mostacillas más. Subimos. Vamos a pasar igual por las 3 mostacillas. Vamos siempre a apretar bien. Ya tenemos los 5 gen duos. Pasamos igual por las mostacillas y bajamos hacia el gen duo. Vamos a tomar 3 mostacillas. Vamos a subir. Y aquí ya vamos a unir la primera parte con esta última. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el último super duo. Vamos a tomar 3 mostacillas. Vamos a pasar por el super duo. Vamos a pasar por aquí por el primer gen duo que usamos. Vamos a tomar entonces 3 mostacillas. Vamos a subir por el segundo gen duo. Miren que nos queda ya un arito. Vamos a bajar y vamos a pasar igual por el super duo por las 3 mostacillas porque todavía nos resta poner 3 mostacillas acá. Pasamos por las mostacillas. Bajamos por el super duo hacia el gen duo. Y aquí vamos a poner las últimas 3 mostacillas para completar el círculo. Miren como nos quedó. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a subir por el super duo. Y por 2 mostacillas. O sea que nos vamos a colocar en la de aquí del pico. Vamos a pasar entonces aquí un cristal desde uno de los picos hacia el siguiente pico. Simplemente vamos tomando un cristal y lo vamos pasando desde acá hacia acá. Vamos apretando. Ya solo me falta uno. Acá. Ya yo lo que voy a hacer aquí es que voy a dar otra vuelta para asegurar. Una vez que ya lo tenemos reforzado lo que vamos a hacer es que vamos a pasar hacia la parte de abajo. Hacia donde están las mostacillas. Específicamente. Hacia las mostacillas aquí del centro. Voy a pasar hacia la del centro aquí. Pero la que están en el centro de los dos gen duos. Vamos a tomar aquí 5 mostacillas. Vamos a pasarla desde esta mostacilla del centro hacia la siguiente del centro acá. Entre los dos gen duos. Vamos a pasar por la primera mostacilla. Y vamos a tomar ahora 4 mostacillas. Vamos a pasar desde acá hacia el centro aquí. Vamos a subir por una mostacilla. Vamos a entrar ahora nuestro cabuchón. Vamos a tomar igual 4 mostacillas más. Pasamos igual por la mostacilla aquí del centro. Subimos por una. Vamos jalando bien para que nos quede bien apretada. Tomamos 4 mostacillas más. Pasamos por la mostacilla del centro acá. Subimos por una igual. Pero ya aquí en la última lo que vamos a hacer es que vamos a tomar solo 3 mostacillas. Tomamos 3. Vamos a poner nuestro enganche, nuestro topo de palito. Vamos a pasar. Ustedes ven que aquí en la primera tenemos 4. Vamos a pasar por la última mostacilla. Vamos a pasar entonces. Miren que subimos de este lado. Ahora la vamos a pasar entonces del lado contrario. Acá. Y así es como nos va quedando. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a volver a subir. Y solo vamos a reforzar por estas 3 que nos quedaban en la parte de arriba. Pasamos por estas 3. Pasamos a las 3 siguiente. Y así vamos a pasar por todas por lo menos 2 veces. Una vez que ya yo reforcé yo lo que hice fue que me coloqué en la mostacilla aquí del centro. Y vamos a tomar una mostacilla más. Vamos a pasar desde esta del centro. Hacia la siguiente del centro. Tomamos una mostacilla más desde el centro de esta. Hasta la mostacilla aquí del centro. Tomamos una mostacilla más. Hacia la mostacilla aquí del centro. Y así lo vamos a repetir hasta dar la vuelta completa. Ya reforzaríamos y amarraríamos y el arete estaría terminado. Una vez que lo tenemos terminado así es que quedan estas bellezas. Miren que lindos es la parte de adelante. Entonces así nos queda por la parte de atrás. Y sabemos que no tenemos inconveniente con el topo. Eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Para que el canal siga creciendo. Y sigamos aprendiendo juntas. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Gracias.